Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, dependiendo de donde me estáis viendo, yo soy Flor, gracias a los suscriptores de siempre, gracias a los nuevos, y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que YouTube pueda avisarte cada vez que tengamos nuevo contenido en el canal. En este caso le toca la bitácora sobre las dudas de las heridas emocionales de las cuales llevo hablando en las últimas 5 bitácoras, la herida de rechazo, la herida de abandono, la de humillación, la de injusticia y la de traición. Casos en los cuales hay dudas respecto a las heridas. Una de las grandes dudas es cuando tenemos, por ejemplo, grasa, que hay muchas personas que me lo han comentado y también en terapia o en consulta sí que lo he visto también, que asocian a tener grasa, qué significa o qué herida es. Si la grasa o en algunos casos puede ser retención de líquido está localizada en una zona muy concreta, hay que analizar en concreto esa zona. ¿Por qué? Porque podemos tener, vamos a poner el ejemplo, físicamente el aspecto de la herida de abandono, que es un cuerpo delgado, no es tan extremadamente delgado como el de rechazo, pero puede ser, es delgado, pero no a estos extremos. Y de repente tenemos, por ejemplo, el caso que más me suelo encontrar, barriga, solo barriga, barriga muy grande y sin estar embarazada en el caso de las mujeres, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si el resto del cuerpo está delgado y tenemos barriga, eso no significa que tengamos la herida de humillación, que es el cuerpo que es más rellenito, más gordito. No, porque la grasa solo se concentra en esa zona, en ese lugar en concreto. Entonces, lo que dificulta el saber es que la gente lo confunde con, vale, si tengo barriga ya, la gran mayoría de los casos lo suele pensar que es el del cuerpo gordito. No, porque solo es la barriga, el resto del cuerpo, brazos, piernas, glúteos y caderas normales, son delgados. Entonces, si solo se acumula grasa en la barriga, hay que analizar qué nos quiere decir esa zona, qué nos está tratando de indicar esa zona. Y además también hay que tener en cuenta una cosa, la barriga no aparece de un día para el otro. Lleva un tiempo en que va evolucionando su tamaño, va creciendo y hay que tener un poco de... ¿Cómo decirlo? Hay que estudiar un poco a raíz de cuándo comenzó a acrecentar zona en la barriga. Cuando nos empezamos a dar cuenta que la barriga empezaba a crecer. Para más o menos identificar el momento en el cual se nos desencadena la barriga. Porque la barriga tiene un significado diferente, vale, pero hay muchos significados. Entonces, no puedo decir uno a modo general porque va a depender de la persona. Por lo general, cuando uno... ¿Cómo puedo decirlo? Alguna parte del cuerpo crece hacia adelante o incluso puede ser también hacia los costados. Por ejemplo, también que nos engordemos, tengamos el cuerpo delgado y tengamos esa especie de flotador que se le suele decir, que es un poco de barriga combinado con gordura o retención de líquidos en la parte de los oblicuos hasta incluso llegar a la parte de detrás de la espalda, de la zona baja de la espalda. Hace una combinación como si fuera un flotador. Entonces, en esos casos, la grasa o la retención de líquidos que tenemos en esa zona... Retención de líquidos es más fácil de darnos cuenta porque el volumen va aumentando y disminuyendo en base a cómo estamos nosotros. En cambio, la grasa, por lo general, siempre suele tener el mismo aspecto durante un periodo más prolongado para que podamos identificar si es grasa o retención de líquidos lo que tenemos. Una vez que ya lo tenemos claro, cuando el cuerpo se está abultando, entre comillas, en ese caso es para apartar, para mantener alejado. Recordad que el cuerpo siempre va a atender a mantenernos a salvo. Entonces, inconscientemente, puede ser que nuestro inconsciente nos intente proteger de vínculos, de personas cercanas a nosotros con las cuales tengamos un vínculo muy estrecho, con las cuales lidiemos y veamos muy a menudo, como puede ser la pareja o la familia, familia muy cercana, miembros con los cuales tú convivas muy a menudo, muy estrechamente. Puede ser que el inconsciente quiera mantenerte protegido a salvo de ese vínculo porque hay actitudes que pueda tener esa persona o ese vínculo contigo que a ti te despierten esa herida. Ahora, entonces, para mantenerte alejado se enmarca como una especie de espacio. Entonces, cuando la persona esa se acerca a ti, por ejemplo, si es la barriga y te intenta dar un abrazo, evidentemente la barriga hace un espacio obligatorio entre la persona y tú. O puede ser, por ejemplo, grasa localizada en la parte de los abductores, es decir, en la cara interna de las piernas. Que tú tuvieras las piernas delgadas, por ejemplo, porque como usábamos el ejemplo de antes, tenemos la herida de abandono, un cuerpo delgado, incluso en algunas partes flácido que no tiene mucha masa muscular ese tipo de herida, esa física, esa fisionomía, perdón, de ese tipo de herida. Entonces, la cara interna de tus muslos estaban separadas. Pero a raíz de una situación que se desencadena, tú comienzas a tener o retención de líquidos o grasa en la cara interna de los muslos y los muslos ya están muy juntos. Incluso cada vez que tú caminas se rozan al andar y eso antes no lo tenías. No formaba parte de tu tipo de cuerpo. Entonces, a partir de un momento concreto, se desencadena esa herida que ya estaba programada y nos está queriendo decir algo. Hay que analizar esa zona en concreto. Pero en este caso, esa aproximación entre un muslo y el otro también es para apartar. Y en este caso, como es una zona del cuerpo que está muy cercana a nuestros órganos sexuales, pues lo que quiere hacer es mantener alejado a la pareja sexual que tengamos en ese momento y desde el momento en que se desencadenó. Pero hay que analizar que por alguna situación o algún otro vínculo se nos programó. Bien, lo mismo con los oblicuos. Si los oblicuos empiezan a abultarse y a engordar, es para mantener alejado o mantenernos alejados de algunas personas en nuestros costados, en nuestros laterales. Y lo mismo pasaría con la parte de la espalda, pero en la parte trasera. Es decir, para mantener alejados de nosotros, la parte de atrás. También se puede dar el caso que, por ejemplo, tengas la herida de... No sé, la de traición o la de justicia. La de justicia, que es un cuerpo que parece perfecto, ¿verdad? No está ni súper fuerte ni nada, parece perfecto. Y de repente tienes retención de líquidos o acumulas grasa, yo que sé, en las caderas. Pero no siempre ha sido así. A partir de una edad determinada o una situación o una época mía, empecé a tener las caderas, a empezar a acumular grasa o retención de líquidos en las caderas. Entonces hay que analizar qué mensaje nos está queriendo decir las caderas. Y va a depender mucho de la persona. No puedo generalizar porque depende de la situación y a nivel emocional, qué emoción te programó eso. Porque también recordad que hay que analizar si nos viene heredado del clan, es decir, nos viene heredado de los abuelos, de los bisabuelos, puede que nos venga incluso de nuestros padres, o si ya es una herida que se gestó en nosotros. Entonces hay que buscar bien. No basta con que yo ponga un mero ejemplo, porque esto va a depender de cada caso de nosotros. Eso es una. Luego, el caso de por qué sí sé que estoy rellenito o gordito, puedo entender incluso en qué momento empecé a estar gordito o gordita, pero no puedo bajar de peso. Aquí en la mayoría de los casos se puede ver a que de manera consciente entiendes el por qué tienes el sobrepeso o por qué estás gordito y no puedes bajar de peso. Pero a nivel inconsciente no has dado con la emoción y la situación que programó que estuvieras gordito. Entonces, como a nivel inconsciente no damos con la emoción raíz que nos la ocasionó, por más que tu conciencia sepa que estás gordito y que quieres ponerle fin, no lo vas a lograr porque no estás dando con la situación que lo programó. Por eso es muy importante tener un acompañamiento y analizarlo en profundidad. Está muy bien que nosotros seamos autodidactas y querramos buscar información. Hay una persona que me preguntó de qué libro puedo leer. Hay muchísimos libros que hablan sobre las heridas y esto va a resonar dependiendo de con qué autor te sientas tú más conectado, que te guste más cómo expresa y cómo explique. El problema está en que no basta solo con leer, porque si tú solo te quedas en la lectura, por ejemplo, solo te quedas con los vídeos que yo subí y los has mirado de cada herida, está muy bien, te has informado, ahí detectas. Vale, tengo esta herida, tengo esta, porque tengo estas actitudes, estos comportamientos, esta manera de hablar, mi cuerpo se parece a esta herida, pero también combina esta, está muy bien. Ese es el primer paso, detectar, analizar y detectar. Una vez que lo detecto, vale, tengo que ir a buscar de cada herida quién me lo desencadenó, en qué momento, en qué situación, porque podemos decir, vale, Flor me ha dicho que esta herida se desencadena con el padre del sexo opuesto, vale, es con mi mamá, por ejemplo, o mi papá, vale, lo identifico, vale. Pero, ¿y en qué momento, en qué situación se me desencadenó esta herida? Ah, hay que ir a buscarla, porque tenemos que dar con el momento exacto. Si no damos con el momento exacto, la herida sigue sin sanarse, sin resolverse, y la seguiremos repitiendo hasta que demos con el origen y la tratemos, claro está. Luego, otra herida, otra herida, otra, perdón, otra duda, muy común, y también he tenido comentarios al respecto, es, yo sé que uno de mis hijos tiene esta herida, quiero ayudarle, ¿cómo le hago? Vale. Si el hijo o la hija, o tu hijo o tu hija, ya tiene esta herida, ya ves tú su cuerpo físico y ves sus conductas, sus comportamientos, palabras muy típicas que utiliza, que te ayudan a discernir qué herida tiene, incluso, sí, comportamientos que tenga, maneras de hablar, y físicamente su cuerpo ya se nota qué herida tiene, y por cómo se vincula y relaciona con los demás. Una vez que la persona, el niño en cuestión, ya, ya se le manifiestan todos estos comportamientos, físicamente el cuerpo ya lo tiene de una manera que tú te puedes dar cuenta, vale, si identifico que es la herida de rechazo, por ejemplo, porque yo, cuando me enteré que iba a ser mamá, no quería, no me sentía preparada o por el motivo que sea. Entonces, en el caso de la herida de rechazo, que es el cuerpo que es el extremadamente delgadito, esa herida se programa desde la concepción hasta el primer año de edad. Ya se programó, es como tener una aplicación instalada en el móvil, pero todavía no se activa. Se activa cuando ya vemos en la persona que lo ha experimentado en su cuerpo físico, y a través de la manera en que habla, sus actitudes, su comportamiento, cómo la persona interactúa con otros. Tú ves a tu hijo interactuar con otros hermanos, o con otros miembros de la familia, con sus amistades, o en otros ámbitos, y tú dices, vale, ya me estoy dando cuenta que tiene esas características típicas de la persona que tiene esta herida. Vale, ¿cómo le ayudó? El problema está que, como ya lo ha experimentado en su propia experiencia de vida, es el propio niño o niña la que lo tiene que trabajar. No vale que lo sanes tú en ti, porque esa herida ya se desactivó, ya se desactivó, perdón, se desencadenó en el propio niño. Solo aplicaría que se lo trabajase el papá o la mamá cuando es un bebé muy pequeñito y todavía no lo ha experimentado. En el caso de la herida de rechazo, se le programa en la concepción, porque me entero que cuando me ha faltado la regla o la menstruación no ha venido, enseguida me doy cuenta que estoy de dos meses. Vale, ya se programó eso en el momento en que tú no quieres traerlo a la vida, por el motivo que sea. No justificamos ni explicamos por qué, da igual el motivo. Entonces, en el momento que tú, ya por miedo o por lo que sea, tú no lo quieres traer a la vida, aunque luego lo hagas, aunque luego el hijo nazca o la hija nazca, ya se le programa a ese niño o esa niña esa herida de rechazo. Y ponle que tú estás ahora mirando esto y tu hijo o tu hija tiene, no sé, seis meses, tiene un añito, tiene dos. Si el bebé o la bebé no ha desarrollado esa herida, no le ha sentido esa emoción, aún lo podemos trabajar en ti. Pero si no, una vez que lo experimente en su propia vida, ahí ya no nos queda otra que trabajar a ese niño o a ese adolescente, porque ya lo experimentó. Hay que hacerle tomar, es decir, hay que hacerle tomar conciencia de por qué tiene esa herida y qué lo desencadenó. No vale solo con, te lo explico y ya está. Porque el niño después, una vez que te lo explicas, es como un adulto, se lo explicas, pero no sabe qué pasos tomar para dar con la raíz, esa herida va a seguir activa. Entonces, esta es la otra duda muy importante. No podemos sanar a otros a menos que la persona no lo haya experimentado. ¿Vale? Eso es muy importante. Luego hay que tener también en cuenta que el cuerpo va evolucionando. Hay personas que es muy habitual, también he tenido algún comentario que otro de este tema, desde bien pequeño hasta, no sé, los 18, 20 años, he tenido el cuerpo, por ejemplo, de rechazo, muy, 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 muy delgadito, pero a partir de X edad, el cuerpo empezó a cambiar y ya no era tan extremadamente delgado, sino simplemente delgado. Es como, entre comillas, que pasó de un cuerpo físico de herida de rechazo a un cuerpo físico como más de herida de abandono. Eso se da porque, ya lo he dicho en otras bitácoras, tenemos siempre más de una herida activa. Y, por ejemplo, si esa persona en concreto tiene la herida de rechazo y la de abandono, puede que hasta los 18 o 20 años físicamente se notara la herida de rechazo y, por debajo, sin notarse, también tenía la de abandono. Y luego, a partir de los 20, se nota más la herida de abandono en el cuerpo físico. Y no quiere decir que porque ya no tenga ese cuerpo tan extremadamente delgado, la herida de rechazo se haya ido. No. Está, pero la que más está reflejándose o actuando con más importancia o más peso es la del abandono en ese momento cuando la persona cambia. También otra duda muy habitual es que, también hubo un comentario al respecto, nuestro cuerpo también va a cambiar dependiendo de con quién nos estemos vinculando. Está un poquito relacionado a lo que hablé hace un momento de que el cuerpo, para protegernos, va a expandirse hacia adelante o hacia los costados para a modo de protección. Entonces, puede ser, por ejemplo, que tú estés, que este fue uno de los comentarios que tuve que también me pasó a mí y le ha pasado a mucha gente. Yo estaba delgada, estaba, no sé, tenía los músculos bien marcaditos, bien definidos. Entonces, empiezo en una relación, es una relación que dura un par de años y mi cuerpo empieza a cambiar. Y claro, al tratar nosotros, al vincularnos estrechamente con una pareja, también nos va a afectar el vínculo con esa pareja. Porque si se desac... Venga, ¿con qué digo desactivar? Se desencadena una herida, es decir, la pareja viene para enseñarnos heridas que no tenemos resueltas. Vale, estupendo, hasta ahí lo entendemos. Se activa una herida. Nosotros que ya teníamos programada, pero la persona nos refleja como una alarma. Está pendiente de resolver esto. Entonces se activa y empezamos poco a poco a engordar de, yo qué sé, de las caderas. O empezamos a engordar de la barriga. No teníamos, era un vientre plano y empezamos a engordar. Y no es retención de líquidos porque no va y sube, baja y sube. Continúa y se queda estático. O ya no tengo la cintura tan marcada, estoy más rellenita. Solo de ahí. Entonces, esto es a modo de protección de nuestro cuerpo de manera inconsciente respecto a esa persona. Porque esa persona, para nosotros, de manera inconsciente, nos está provocando algún tipo de dolor. Entonces nuestro cuerpo, para protegernos, hace que el cuerpo se abulte para marcar un espacio, como si tuviéramos un perímetro de seguridad, en plan, de por aquí no puedes pasar. Y eso lo hace el cuerpo a través de la retención de líquidos o grasa. ¿Qué ocurre? Que si tú has pasado por determinados vínculos, has dejado a esa pareja incluso, y tú aún sigues con eso, es porque esa herida todavía está pendiente de resolver. Y hay que trabajar, como dije antes, la raíz. Hay que encontrar la raíz que nos programó esa herida. Porque también puede ser que físicamente todo tu cuerpo haya engordado, entonces hay que analizar si fue raíz de esa persona que nos desencadenó. Entonces, dar con la raíz y así poderlo trascender. Los vínculos, siempre que más nos van a dejar huella, van a ser los más cercanos. Tanto la familia, el vínculo bien estrecho de la familia, padres, hermanos, con los que más nos vinculemos, porque podemos tener, por ejemplo, hermanos, y no vernos mucho con ellos, o no tener mucho vínculo con ellos. Entonces, tal vez tantas enseñanzas de por allí no vemos. Pero con mamá o papá sí, o con los abuelos, por ejemplo, depende. Y luego también, evidentemente, la pareja, con la cual convivimos si hay convivencia, o aunque no haya convivencia, tenemos un lazo muy estrecho. Vivimos, por ejemplo, en casas separadas, de momento, por cómo está nuestra dinámica ahora, temporalmente no vivimos juntos, pero hablamos todos los días. Y aunque sea, hablo por el móvil, las emociones se sienten igual. No tienes por qué dormir con esa pareja para sentir emociones con tu pareja. Entonces, se nos pueden desencadenar heridas aunque la relación sea a distancia o no vivamos en la misma casa, o que no nos veamos todos los días a rajatabla. Pero, hay actitudes de la persona, hay acciones de la persona, y viceversa también, que eso nos va a hacer como un llamado de atención de tenemos esta herida pendiente de resolver. Y la otra cosa muy importante es que, como tendremos más de una herida activa, confundirnos de qué tenemos y qué no tenemos. Siempre tendremos más de una. Combinaciones muy habituales suelen ser la de rechazo, la herida de rechazo, junto con la herida de injusticia. Otra muy habitual también es rechazo, abandono e injusticia. Otra sería abandono y traición. Por ejemplo, en el caso de abandono y traición, el cuerpo de abandono es un cuerpo delgado, con poca masa muscular, incluso flácidos en algunas zonas. Y el de traición es un cuerpo más marcado, ¿vale? Que a nivel inconsciente puede ser que esté más musculoso, haya músculos más dominantes, que llamen más la atención, más marcados, como por ejemplo pueden ser los brazos, los hombros, los glúteos, las piernas, que estén más marcaditos, pero el resto sigue siendo delgado. Aquí hay una combinación de heridas. Entonces, puede ser el caso de que algunas partes del cuerpo las tengas como las describimos en la herida de traición y otras las tengas como en la herida del abandono. Por eso siempre recomiendo que veáis todas y cada una de las heridas para poder identificar, ¿vale? Físicamente no tengo ningún aspecto de esta herida, pero en las actitudes, en la manera de hablar, en cómo me comporto y cómo me relaciono con otros, esta herida, por ejemplo, de abandono me cuadra mucho. Entonces, eso es otro indicio. No el cuerpo solo nos va a dictaminar qué herida tenemos activa o no. Luego, por ejemplo, en el caso de rechazo y abandono, si estamos extremadamente delgados, evidentemente físicamente tenemos el cuerpo de la herida de rechazo, pero luego tendremos actitudes, manera de comportarnos, manera de dirigirnos hacia los demás y cómo nos tomamos lo que nos digan otros en otros vínculos, características de la herida de abandono. ¿Qué ocurre en el caso de rechazo y injusticia? El cuerpo de injusticia es un cuerpo que parece casi perfecto. Imagínate que también tiene el área de rechazo, pero a nivel físico tu cuerpo parece perfecto, es decir, no está súper extremadamente delgado, no está súper fuerte, pero parece perfecto. Entonces, tú tienes la de rechazo, por ejemplo, y la de injusticia, pero físicamente solo se te ve la de injusticia, pero abajo tenemos la de rechazo, que por actitudes, manera de hablar, maneras en las que te relacionas con otros, me cuadra que tengo esta herida de rechazo. Entonces, eso es importante, no porque físicamente tengamos un aspecto, solo va a significar que tengamos esa herida, muy importante aclarar eso. Y, así como otra duda más, yo creo que no. Luego, ejemplos, ejemplos que me han pasado, por ejemplo, encontrar el caso en el cual la persona tiene activa la herida de rechazo y la de abandono. Y también tiene la de injusticia y la de traición. Son cuatro, son muchas heridas, ¿verdad? Y era muy notorio, en el cuerpo tenía dos heridas que se reflejaban mucho. Era un cuerpo como entre delgado y casi perfecto. Entonces, la herida de rechazo ya no se veía. Y luego, comportamientos, era una persona que siempre quería contentar a los demás, estaba pendiente de los demás, iba con mucho cuidado de lo que decía para no herir a los demás o que no le tomaran a mal lo que decía. Le importaba mucho el que dirán. Una persona que se perseguía mucho medía muy bien el quedarse como, ¿cómo decirlo? No existe nadie perfecto, pero esa persona quería tener como comportamiento lo más pulidos y perfectos posible. Es una persona que tenía un muy buen estar, una postura así como de quedarse tranquilo. controlaba mucho lo que decía y lo que hacía. Entonces, ese conjunto entre el aspecto físico, su manera de comportarse, ya nos indicaba las tres. Y luego ya cuando profundizamos en qué fue lo que le programó las tres heridas, ahí vemos que las heridas las tiene con ambos padres. Porque la herida de rechazo es con la del padre del mismo sexo, la de abandono es con el padre del sexo opuesto de manera general. Pueden haber excepciones, recordar. Y luego la injusticia. Quien que tenga la herida de rechazo y abandono no lo ha sentido injusto. Lo siente injusto contra ese progenitor o ese padre o esa madre que no le trató como esperaba o como deseaba. Entonces, ya tiene esas tres heridas. Y aquí, claro, hay que analizar en qué momento exacto y a través de qué situación con ese padre o esa madre se nos programa. Desencadenar ya puede pasar tiempo. Se nos programa en la niñez y hasta capaz los 15 años o los 20 no se nos activa. Es como lo que digo siempre, recordad, las heridas son como las aplicaciones de los móviles. Siempre están instaladas en el móvil pero no se activan hasta que viene alguien o alguna situación que nos muestra eso que nos hace doler. Entonces, cuando analizamos lo que nos duele ahí nos damos cuenta de qué herida es la que tenemos pendiente de sanar. Porque a veces eso en nosotros mismos cuesta muchísimo de ver necesitamos como personas repetir un patrón un cierto patrón de comportamiento de encontrarnos con personas que nos hagan creer que no valemos la pena o personas que nos mientan da igual el patrón que sea que hasta que no se nos repite no hacemos conciencia de que cada vez que aparece esta situación yo me siento de tal modo y así voy hilando y voy dándome cuenta voy perfilando qué posible herida tengo. si lo que quieres es ayudar a alguien a un ser querido que tú ves que tiene esa herida para empezar la persona tiene que darse cuenta y aceptar que tiene esa herida pendiente de resolver porque tú ya puedes ir con todo el amor y el cariño a ayudarle pero si esa persona no está con la mente abierta y no está preparado no lo va a resolver porque eso es como intentar cambiar a alguien a fuerzas solo la persona va a tener el poder de cambiar hasta el momento en que decida por su cuenta no que se vea obligado o impulsado por otro lo digo más que nada porque aquí después uno se frustra y se siente como impotente por querer ayudar que esto también me ha pasado a mí por querer ayudar lo ves tú tan claro tengo tiene esta herida tiene tal venga yo voy a ayudarte escucha esto mira esto que así te lo vas a resolver si la persona no está abierta por más que escuche mire vea o lo que sea esa persona no lo va a resolver tiene que llegar a un punto en el cual la persona toque fondo o se canse de vivir y repetir cíclicamente esas situaciones hasta que diga venga va ahora sí me pongo manos a la obra ahora sí estoy dispuesto a trabajar a reconocer lo primero es que uno cuando va a trabajarse las heridas es tiene que haberse trabajado mucho el ego porque el ego es el que nos limita el ego nos hace creer que no tenemos nada malo en nosotros que todo viene de afuera sí 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 hay muchas cosas que vienen de afuera y no tienen que ver con nosotros y hacemos despejo para la persona sí pero no todo va a ser así va a depender del caso y de la herida entonces cuando uno se trabaja un poco más el ego el ego es como esa muralla o ese muro que nosotros nos hacemos para no cómo decirlo no dejar que las posibilidades vengan a nosotros porque nosotros de momento no vemos nada que resolver entonces como no vemos nada que resolver por más información que nos quieran hacer ver o escuchar no la vamos a asimilar no estamos preparados cuando uno ya se ha trabajado el ego el ego es bueno pero en equilibrio si se sobrepasa para un extremo o el otro siempre de las dos maneras va a ser dañino para nosotros tanto si lo dejamos muy abajo como si lo dejamos muy arriba una vez que el ego nos permite darnos cuenta que hay cosas que nosotros tenemos que resolver en nosotros ahí ya tienes el primer paso fundamental como el primer escalón fundamental para empezar a sanar pero hasta que la persona no lo tenga ya puedes hacer circo maroma como dicen que no vas a poder resolverle nada creo que no me dejo nada más ya la siguiente bitácora que la subiré también en estos días porque no quiero dejar pasar mucho tiempo estaba más que nada pendiente a ver si había alguna duda que ya que fuera diferente que fuera nueva la siguiente bitácora es cómo trabajarlas cómo empezar a vale ya identifique queridas tengo cómo empiezo a trabajármelas cómo empiezo a sanarlas eso es aparte porque no quiero hacer esta muy extensa y además tengo ejemplos con los cuales poner para que si tú te sientes identificado con esos ejemplos sepas por dónde comenzar espero que esta bitácora te haya sido útil te haya entretenido déjame un like o un comentario para saber si te ha sido útil compártelo si hay alguna persona que veas que esté receptiva a recibir este tipo de información y suscríbete si no lo has hecho para que YouTube pueda avisarte cada vez que tenga nuevo contenido nos vemos en la siguiente bitácora